que el deporte en dosis moderadas es saludable no es nuevo. La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar a lo largo de toda la vida y nos propone dedicar al menos dos horas y media semanales a alguna práctica deportiva de intensidad moderada, llevar a cabo ejercicios para fortalecer los músculos al menos dos veces por semana y realizar las actividades en sesiones de 10 minutos de duración como mínimo. Pero, ¿qué ejercicios podemos hacer de forma recurrente independientemente de la edad que tengamos? Natación. Se considera un deporte muy completo ya que combina el ejercicio aeróbico con la tonificación de los músculos. Su práctica continuada resulta beneficiosa para las articulaciones y la espalda. Pasear. Caminar es muy saludable si lo haces a diario y al menos durante media hora de forma ininterrupta. Crea el hábito de desplazarte, márcate pequeñas metas y aumenta el tiempo de dedicación semanalmente. Andar de forma vigorosa te ayuda a mantener el peso, favorece la buena circulación y despeja tu mente. Running. Si te gusta pasear y te gustaría aumentar la intensidad, es momento de iniciarte en este ejercicio. Sus beneficios son múltiples. Mejora la circulación de la sangre, regula el colesterol, favorece los músculos, ayuda a mantener el peso y genera hormonas del placer que nos hace sentir muy bien. Bicicleta estática o al aire libre. No hay excusas para no hacer deporte en bicicleta. Puedes disfrutar de ella al aire libre en tu casa sin depender de la climatología si cuentas con bicicleta estática o acudir a clases grupales de spinning si te gustan los retos. La bici es un medio de transporte amable y muy saludable que cada vez usan más personas. Y finalmente, yoga y pilates. Conecta con tu cuerpo, estira tus articulaciones, mejora el equilibrio y fortalece tus músculos gracias a la práctica del yoga o pilates. Notarás como día a día mejoras tu resistencia mientras socializas con tus compañeros de clase. Como ves, realizar deporte es fácil si te lo propones, no importa donde vivas o qué edad tengas. Cualquier momento es bueno para empezar, pero ante todo, ponte metas a corto plazo y realistas. Escoge un deporte o ejercicio que te haga sentir bien, que te motive, que te apetezca y no olvides seguir las recomendaciones de tu médico. Cualquier momento es bueno para empezar, pero ante todo, ponte metas a corto plazo y realistas.